¡Suscríbete al canal! Me doy cuenta que todo mi canal está lleno de videos sobre hackers, como ser hacker, como este y como el otro Y ustedes, ustedes estarán preguntando, ahora dime qué chingadera, qué chingadera Dijiste la once Han sacado esos pinches hackers, a ver, a ver, tranquilo bro, primero antes que nada, buenas tardes, ok ¡Qué elegancia la de Francia! A mí todavía no me ha tocado esto, lo de este hack, lo más seguro es que nada, les estaré poniendo los pedacitos donde sale ese hack Es el hack del duende Y tú dirás, ay no mames, ya valió verga, vámonos Acá está la puerta ¡Gracias! 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 Es muy complicado pegarle a una persona de este tamaño Y pues obviamente su cabeza es más chiquita, su cuerpo es más chiquito Pero tiene la misma movilidad que una persona normal, como un personaje normal ¿No te imaginas a este hacker acostado en el pasto? Chingao, ya les di una idea, ¿verdad? Estás bien, penejo Entonces, ese es el nuevo hack que les quería comentar a todos ustedes para que tengan muchísimo cuidado, titanes Si ves que te está disparando Vamos para el lobby, loco, vamos para el lobby Hay un hacker, bro No, vámonos, 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 vámonos Hay un hacker, brother Hay un hacker, hay un hacker A mí eso me pasó en un directo Estaba en directo Y yo estaba peleando con uno Y de repente vi que alguien me disparaba Volté y no había nadie Sería un pinche enano Y pues, ahora para terminar el video, pues les voy a enseñar cómo instalarse ese hack Porque sé que muchos lo quieren Nada más vayan aquí al link de la descripción Y encontrarán el hack para instalárselo 100% real, no fake, media fire, un free fire, un fire, media fire Y, 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 y Bueno, en buen plan, titanes, eh, yo sé que muchísima gente es hacker Yo sé, eh, que mucha gente pues le gusta hacer todo esto Hay gente que se dedica a hacer hack En lo personal, yo no voy de acuerdo con los hacks Pero, eh, cada quien hace lo suyo Si free fire no hace nada, yo no voy a tener que hacer algo, ¿sabes? Si la gente le gusta usar hacks Adelante, brother, bienvenido Ponte cómodo Y nada más, hasta ahí, ¿vale? Pero yo, es mi punto de vista Yo no voy a favor de los hacks La gente que está a favor Pues qué bueno Y la gente que no está a favor Pues qué bueno Corte, corte, corte No mames Corte, corte